...puede aplicarse este tratamiento. Y ahora sí, ahora hablamos del libro. Ahora nos vamos con el libro. Porque tiene mucho que ver. Es un libro que me ha llamado mucho la atención. Sobre todo la portada ya llama la atención. Sí, sí, por varios motivos. En primer lugar, porque trata de la vida microscópica. Entonces, el hongo este, fitósfera que hemos visto, hay que analizarlo microscópicamente para poder ver cuál es. Y en segundo lugar, porque es de una editorial nueva. Es una editorial que se llama 314 y que hacía trabajos para diferentes medios, pero es el primer libro que publica. Entonces, yo creo que con bastante acierto, porque las imágenes son espectaculares. Es decir, la vida prácticamente viene del agua. Como en una gota de agua se pueden reproducir millones de criaturas. Exactamente. Y todas prácticamente nacen del agua. Si somos conscientes también de nosotros mismos, veremos que incluso el ser humano, cuando está en la placenta, también es un medio líquido. Es decir, que todos, todos, casi toda la vida nace del agua. Y nacer en una gota, pues nos enseña cosas que no podemos ver normalmente. Es decir, si no disponemos de un microscopio de la calidad que nos muestra esto, un Miguel Duro o Rubén Duro. Rubén, Rubén Duro. Sí, pues no podremos ver esto nunca. Entonces, esto nos ofrece la posibilidad de ver imágenes que de otra manera serían imposibles. Y son muy difíciles de captar. Lo bonito también de este libro es que todas las imágenes están sin tinción. Es decir, no ha dado ningún tinte en las muestras microscópicas. Tal cual son. Entonces, son tal cual. Cosa que en microscopía normalmente se utiliza, metes una tinción o esencia trementina o fusina, metes tinciones para que se vean mejor las fotografías. En este caso, son totalmente naturales. Entonces, un libro que a mí me ha resultado novedoso y atractivo y que enseña mucho. Y es difícil. Es decir, yo también utilizo alguna vez el microscopio para ver hongos, ver esporas y hacer una foto de la calidad que nos muestra aquí. Es muy complicado y, sobre todo, es visualmente atractivo. La cantidad de criaturas que pasan de largo de nuestros ojos si no tenemos los medios adecuados. Sí, de verdad, la naturaleza es impresionante. Y, curiosamente, entre los animales más pequeños también están los más peligrosos. Nunca podemos decir que no hay enemigo pequeño, dice el refrán, y realmente tiene razón. Las bacterias son letales y son muy beneficiosas también. Los virus son aún más pequeños, que necesitan el microscopio electrónico para verlos. Y los virus son muy agresivos, es decir, que estamos rodeados de naturaleza hasta la más mínima gota de agua. ¿Cuáles de estos animales microscópicos que vemos ahí en ese libro es el gran olvidado, o son los grandes olvidados? Bueno, hay muchos, pero yo animaría a la gente, incluso a los niños, que dispongan de un pequeño microscopio, que no cuesta mucho dinero, que experimenten, que cojan en una charca de agua de un lago, o una charquita incluso del campo, que cojan algunas muestras y los vean al microscopio. Por un microscopio muy simple, no podremos lograr hacer estas fotografías, evidentemente, pero sí que podemos observar... Pero veremos la vida. Exactamente, podemos observar la vida, podemos observar algas microscópicas que a simple vista no contemplamos, pero que a través del microscopio nos ofrece un nuevo mundo, es decir, nos ofrece, nos podemos sumergir, como dice el libro, en una gota de agua, pues la cantidad de vida que hay. Vicente, y tengo aquí una pregunta, como tú has ojeado el libro, ¿cuál de los bichos que has visto te ha resultado el más llamativo, el más raro? Sí, bueno, la verdad es que me han resultado todos llamativos, algunos son más desconocidos para mí, otros, por ejemplo, la hidra de agua dulce o algunas algas... A ver si eres fácil de encontrar y se lo enseñas a nuestros amigos, telespectadores que están en sus casas. Bueno, por ejemplo, estos son antes de nacer, algunos insectos microscopios, microscópicos, antes en el propio huevo. ¿Y qué tipo de insectos? Antes de nacer, no lo sé exactamente este que insecto es. Pero vamos, son preciosos, la verdad es que las imágenes son impresionantes y sobre todo yo... Que no parece que sean bichos. Claro, es que entiendo la dificultad de hacer... de hacer estos... estas fotografías. Y el autor del libro es biólogo. Sí, el autor es biólogo, está especializado en este tipo de materias, incluso ha hecho producciones para televisión y para otras productoras especializadas en vida microscópica y tiene varios premios, entonces se nota que es especialista en la materia y tiene un conocimiento espectacular, pero no hay que llegar a esto, es decir, si podemos experimentar qué es lo que queremos con este programa también. Claro. Acercar la naturaleza a la gente, a los espectadores, pero no solamente en la naturaleza que vemos a simple vista, sino que también la microscópica. Podemos decir también incluso que en un metro cuadrado de hierba pues hay todo un universo, es decir, cogemos una lupa y en una brinda de hierba podemos descubrir insectos no tan pequeños como estos, microscópicos. Claro, con una lupa no la alcanzamos tanto. Con una lupa vemos cosas muy curiosas y yo animo a la gente a que experimente, que vea al campo, que vea animales, que busque cosas que a simple vista no observa, pero por supuesto también que lo respete, es decir, no nos vale nada de ver una flor, una planta, un insecto muy curioso y cogerle y meterle a la saca para pincharle con un alfiler. Eso no animo a eso, sino a todo lo contrario. Vicente, pues mientras nuestros telespectadores van buscando ese telescopio, el microscopio, para ver esas gotas de agua e investigar sobre la vida miniatura, diminuta, nosotros vamos a tomarnos un traguito de agua mientras conocemos ese remedio que siempre nos trae nuestra abuela fina.